Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de manejo de viveros e invernaderos, la primera parte, en la cual nos vamos a enfocar en lo que es el manejo climático dentro de invernaderos, para después la próxima clase continuar con lo que es riego, fertilización y los sustratos. Por ahora nos vamos a enfocar en lo que es los invernaderos y vamos a dejar lo que es manejo de viveros para la parte de viveros forestales. En esta etapa nos vamos a enfocar en los viveros y también invernaderos que están enfocados principalmente para lo que es producción, que pueden ser ornamentales, frutales, hortalizas o forestales. En el caso de las especies forestales, principalmente se producen, bueno en Chile se producen exóticas y nativas, exóticos todo lo que es pino y eucalipto, que es lo más común, y en especies nativas principalmente se producen para lo que es restauración ecológica y también como producción de plantas ornamentales. En el caso de los invernaderos vamos a enfocarnos principalmente en lo que es la producción de frutales y hortalizas, y vamos a dejar la parte de viveros para lo que es la producción de árboles principalmente nativos y algo exótico. El manejo o la producción de especies a través de invernaderos sobre todo se considera como una agricultura intensiva que generalmente está asociado a altos costos por el uso de mano de obra calificado y es uno de los aspectos que más influye en el costo de los invernaderos. Sin embargo, siempre tienen que tener en consideración que si bien esta es una práctica de alto costo, es porque lo vale, porque económicamente es rentable. Nosotros vimos en las clases anteriores, en la parte de propagación in vitro e injerto, que generalmente el material que se propaga a través del cultivo in vitro es material de alto valor genético. Por lo tanto, si no se descuida la parte de propagación vegetativa, tampoco se puede descuidar la parte de cómo produzco las plantas para después poder ponerlas en el mercado. Toda esta cadena de producción que parte de la propagación vegetativa hasta lo que es el manejo de viveros e invernaderos es muy costoso todo, pero porque eventualmente el material genético es de tan alta calidad o da tantos beneficios que lo vale económicamente. ¿Cuál es la principal razón por la que utilizar sobre todo los invernaderos? Es principalmente porque podemos tener producción todo el año. Las condiciones climáticas en invernaderos sobre todo pueden ser manejadas para que yo, por ejemplo, durante el periodo de invierno yo pueda tener tomates. ¿Cierto? Nosotros podemos ir y comprar tomates siendo que no es época de tomates ahora, pero lo podemos hacer porque se producen en invernaderos. Y también es la producción en zonas climáticas no aptas. Esto quiere decir que obviamente, por ejemplo, no sé, en la Antártica yo no tengo las posibilidades climáticas de producir tomates, por ejemplo, pero con la instalación de un invernadero adecuado y apropiado para esas condiciones yo sí podría producir cualquier cosa en cualquier parte. Ya eso es desde el punto de vista teórico. Pero esas son las razones de por qué utilizamos los invernaderos. Bueno, los tipos de invernaderos, como les mencioné, nos vamos a enfocar en lo que es invernadero por esta parte, van desde lo menos costoso a lo más costoso, desde lo más sencillo a lo más complejo. Lo que principalmente hace la diferencia entre los costos de los invernaderos es el nivel de tecnificación. Entre lo menos costoso tenemos estos invernaderos casi, no sé si decir personales, pero sí de una escala muy pequeña que probablemente pueden ser utilizados, por ejemplo, para consumo familiar. Podemos ver, por ejemplo, acá hay uno bastante bonito que es de madera, pero son muy pequeños, no tienen luz ni algún nivel de tecnificación en el riego y principalmente se utilizan para consumo familiar. Por ejemplo, este se ve bastante bonito, pero ya el hecho de que sea de madera nos dice que tiene una duración, una vida útil un poco más corta. Ya probablemente, sobre todo en zonas húmedas, pueden tener problemas de hongos en la madera, la madera se va deteriorando mucho más rápido, por lo tanto su vida útil es mucho menor. Bueno, después ya vamos avanzando, por ejemplo, acá tenemos este invernadero que es bastante sencillo, pero ya es un poco más grande, está cubierto con plástico, y acá abajo tenemos estos invernaderos de bastante mayor tamaño y que están recubiertos por un plástico duro, como de policarbonato. Las estructuras también, si se fijan, son estructuras metálicas, por lo tanto son bastante más resistentes, tienen una vida útil mucho mayor, y también con lo que están recubiertos es bastante más sólido, ya pueden durar mucho tiempo. Y ya llegamos hasta lo más costoso o lo más tecnificado que son estos viveros que prácticamente se han convertido en unas fábricas de producción de alimento, y obviamente pueden ver que son mucho más grandes, este de acá abajo tiene luz, están suplementados con luz, tienen riego tecnificado, este que se encuentra acá al medio es un cultivo hidropónico, y por lo tanto ya son mucho más costosos por el gran nivel de tecnificación que tienen. Bien, al momento de una persona instalar este tipo de negocio, por ejemplo, los invernaderos, o al uno convertirse en un, como en el manager de un invernadero, uno tiene que responder las siguientes preguntas que van a determinar el tipo de invernadero y sus características, ¿ya? Primero es, ¿cuál es el objetivo del invernadero que yo voy a instalar? ¿Es para el consumo familiar o agricultura campesina o es para venta al mercado? Obviamente eso va a determinar el nivel de tecnificación que voy a tener y sobre todo el tamaño que debería tener. Obviamente un invernadero para consumo familiar o agricultura campesina como los que vimos anteriormente, son mucho más sencillos y de un tamaño mucho menor, menos costoso también. Distinto es cuando yo voy a tener un invernadero que va a producir para venta al mercado, no sé, en la región, por ejemplo. ¿Cuál es el área de marketing en relación a las especies cultivadas? ¿Cuál es mi mercado objetivo? Dentro del área o la región en la que yo estoy instalando este sistema, qué es lo que es económicamente redituable que yo comercialice. Por ejemplo, acá donde yo estoy ahora, que es la región del Bio Bio, se está fomentando mucho la producción de vino, ya del Valle del Itata. Por lo tanto, a lo mejor sí sería económicamente rentable que yo instalara acá un invernadero que produzca, por ejemplo, plantas de vid injertadas, ya. Esa, bueno, así como con todos los negocios también, esa es una de las preguntas principales que uno debería poder responder. Si es que voy a tener un mercado al cual poder venderle mi producto. ¿Cuáles son las condiciones climáticas? Y esto es súper importante. ¿Cuáles son las temperaturas, las medias, máximas y mínimas? La precipitación anual, la humedad relativa, el viento, el nivel de la capa freática y las condiciones climáticas extremas, ya. Eso va, en gran parte, determinar cómo debe estar construido mi invernadero, ya. ¿Cuáles son, muy importante, cuáles son las condiciones climáticas extremas a las que yo me voy a tener que ver enfrentado? Por ejemplo, tengo la posibilidad de granizo, ya. Si tengo granizo, es difícil que yo instale una estructura cubierta con un plástico solamente o con una malla racha, porque probablemente el granizo lo va a destruir. Lo mismo si tengo, por ejemplo, tormentas con viento, voy a tener que encontrar alguna manera de asegurar la estructura, ya. Y sobre todo, más que por la parte de seguridad, sobre todo por las condiciones que necesitan las especies para crecer, yo tengo que poder regular las condiciones ambientales dentro del invernadero. Y eso está en relación a las condiciones ambientales fuera del invernadero, ya. Por lo tanto, las condiciones climáticas y sobre todo los extremos a los que me voy a dar sometida a lo largo del año son los que van a determinar las características que tiene que tener el invernadero. Disponibilidad de combustible. Esto es súper importante porque los invernaderos sí necesitan combustible para funcionar. Probablemente sí se va a tener algún nivel de tecnificación en el riego, ya, por lo tanto, voy a necesitar combustible para eso. Si es que tengo que suplementar con algún tipo de luz, también voy a necesitar combustible. ¿Tengo acceso a eso? ¿Y a qué tipo de combustible tengo acceso? Ahí al lado yo pongo paneles solares y amigables ambientalmente porque ahora la industria de los invernaderos están siendo enfocados hacia, obviamente, hacia lo sustentable. Por ejemplo, en el caso si ustedes han ido al campo Colchagua, hay un invernadero fotovoltaico que tiene paneles solares, ¿ya? Y que eso entrega energía, por ejemplo, para las labores de riego. Obviamente, eso es una inversión alta, inicial, pero que en el tiempo generalmente da, es económicamente factible, ¿ya? O conveniente. Y lo más importante es la disponibilidad de agua. O sea, yo puedo tener todo lo anterior ya clasificado o tener una respuesta para eso, pero en realidad si yo no tengo agua o no tengo acceso a agua, no puedo instalar un invernadero. Prácticamente, de eso depende, ¿ya? En calidad y en cantidad. ¿Ya? Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con estos dos con estos dos características, pero la disponibilidad de agua es uno de los factores más importantes y también la disponibilidad a futuro. Por ejemplo, en el caso de la región de O'Higgins, sabemos que tiene unos niveles de estrés hídrico muy importantes, si bien este año ha llovido un poco más, eso probablemente no es algo que se vaya a mantener en el tiempo, sino que la sequía va a seguir aumentando, por lo tanto, es posible que yo con el paso de los años vaya habiendo una menor disponibilidad de agua, ya eso también lo tengo que tener en consideración. Bien, una vez he determinado las especies que yo voy a producir, cuál es el método de producción, voy a poder determinar también las características de los invernaderos o del invernadero que vamos a necesitar. a lo largo de esta presentación vamos a ver que existen muchas herramientas para poder regular las condiciones climáticas dentro del invernadero y hacer frente a las condiciones extremas del sitio en donde están, pero hay algo que nunca tenemos que olvidar que es, como dice ahí, las plantas están acopladas a su ambiente, a pesar de las muchas y varias herramientas disponibles para el manejo de invernaderos, la planta en sí misma es el mejor indicador ambiental, y qué es lo que quiero recalcar acá es que cada especie ya tiene necesidades específicas y por lo tanto eso es lo que va a llevar o lo que nos va a llevar a determinar las condiciones ambientales que debemos tener en el vivero. Ya podemos medir temperatura, meda relativa, luz, etcétera, pero también la planta es un indicador de si las condiciones climáticas que yo le estoy entregando son las adecuadas o no. Por ejemplo, las especies tienen requerimientos en cantidad y calidad, temperatura, consumo de agua, las enfermedades asociadas y la nutrición. No nos vamos a entrar en el tema de enfermedades ya porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero sí también es algo que hay que considerar y que muchas veces está acoplada a la humedad relativa o niveles muy altos de humedad relativa muchas veces también se asocia a la aparición de enfermedades y por lo tanto eso es algo que tenemos que tener cuidado. Las características climáticas, ambientales y las especies van a determinar los requerimientos del invernadero, ya requerimientos estructurales de recubrimiento con que voy a recubrir el invernadero y también cómo vamos a manejar las condiciones climáticas y a qué es lo que tiene que hacerle frente al invernadero en condiciones climáticas extremas o eventos extremos. Ya, como un ejemplo importante, nosotros tenemos la región de O'Higgins ya que es donde está inserta la universidad. La región de O'Higgins pertenece o está caracterizada con un clima mediterráneo. Los climas mediterráneos en el mundo son solamente cinco y se encuentran entre las latitudes 30 y 40 grados. Las lluvias principalmente son en invierno con verano seco y alta temperatura. Eso es lo principal que caracteriza un clima mediterráneo. Estaciones muy marcadas a lo largo del año, ya primavera, verano, otoño, invierno, son muy marcadas. El invierno es muy frío con presencia de lluvia y el verano es con mucha temperatura y generalmente con algún nivel de sequía. ¿Ya? Si bien ahora con esto del cambio climático las estaciones se han empezado, sobre todo las estaciones intermedias, la primavera y el otoño están empezando a mezclarse un poco o son más difusas con el invierno y el verano, pero eso es una de las características principales del clima mediterráneo. Tiene una radiación solar intensiva durante el verano, las precipitaciones anuales van entre los 380 y 760, incluso un poco más, 800, 900 milímetros al año y las posibilidades, tenemos posibilidades de heladas y granizos durante el invierno como ya pasó un par de años atrás. Lo que está en rojo son las condiciones extremas que están presentes en la región de O'Higgins y son las que van a guiar cómo yo voy a construir el invernadero. Acá abajo les puse una página que se llama cr2.cl que es donde se encuentra toda la información climática de muchas estaciones meteorológicas a lo largo de Chile. Sería bueno que ustedes se metieran y pudieran cachurearla un poco ver de qué se trata porque ahí uno puede obtener la información climática prácticamente de todo Chile. De esa misma página yo extraje esta información que va desde enero del 2019 hasta enero del 2020 ya un año. Esta es una estación meteorológica que está en Río Claro naciendo a las nieves dentro de la región de O'Higgins y si nosotros vemos acá la temperatura máxima que ocurrió en febrero alcanza casi los 40 grados ya es una temperatura muy elevada de la misma forma ya las precipitaciones en invierno esta es de una estación meteorológica que está en Rengo no es la misma pero está muy cercana si se fijan acá las precipitaciones están muy concentradas ya en los meses de mayo, junio y julio cada uno de esos peaks que ustedes ven son los eventos de precipitación es muy poco y son eventos por ejemplo de 30 milímetros de precipitación que es bastante bajo creo y sobre todo creo que el año pasado no recuerdo exactamente cuál fue la precipitación acumulada pero fue bastante baja esto ya nos dice que el verano es realmente duro ya en la región de O'Higgins y más encima tenemos precipitaciones muy bajas yo como les preguntaba en clase ¿ustedes instalarían acá un invernadero de vidrio? ¿el típico invernadero de vidrio que todos conocemos? la respuesta obviamente es no ya siempre los invernaderos por el efecto invernadero ya concentran la temperatura dentro o sea imagínense si casi en verano alcanzamos casi los 40 grados imagínense la temperatura que podría llegar a haber dentro de un invernadero de vidrio ya ¿cuál es lo importante? vamos a ver un poco más adelante en el caso de los invernaderos de vidrio es la transmitancia o sea la cantidad de luz que pasa a través del vidrio y llega finalmente a la planta dentro del invernadero en el caso del vidrio la transmitancia es de un 100% o sea toda la radiación pasa los grandes niveles de radiación que existen en la región de O'Higgins durante el verano causarían y las altas temperaturas causarían que las temperaturas dentro de ese tipo de invernadero llegaran fácilmente a los 50 grados ya obviamente eso no es bueno para las plantas y va a ser algo que tenemos que manejar por lo tanto como vamos a ver más adelante en ese caso tendríamos que escoger otro tipo de recubrimiento para el para el invernadero y algunas técnicas que nos ayuden a disminuir la temperatura y probablemente también aumentar un poco la humedad relativa ya entonces vamos a partir por uno de los factores climáticos importantes que es la luz ya acaban de decir que es porque a mí me gusta la fotosíntesis que profundiza o la fisiología que profundiza en estas cosas pero la verdad es que sí se necesita un harto conocimiento en temas de fisiología y de cómo funcionan las plantas para poder entender cómo funciona el invernadero y cómo lo podemos manejar correctamente un pequeño pequeño repaso es acá tenemos el espectro de absorción de las clorofilas A y las clorofilas B que como sabemos son las responsables de absorber la radiación para desviarla hacia la vía fotosintética ¿cierto? acá tenemos las longitudes de onda que en este caso van entre los 360 más o menos hasta los 750 y la absorbancia en verde tenemos los picos de clorofila A ya ahí y acá y en rojo tenemos los picos de absorbancia de clorofila B ¿qué es lo que significa esto? que estas son las longitudes de onda en donde las clorofilas A y B absorben la radiación o sea en el azul en las longitudes de onda del azul y en las longitudes de onda del rojo no absorben el verde por lo tanto por esa razón las plantas las hojas son verdes ¿ya? por lo tanto y la fotosíntesis también va a estar los niveles de fotosíntesis están directamente asociados a la producción de la planta ya sea que lo veamos con los niveles de biomasa de planta o de fruto biomasa ¿qué me refiero con biomasa? a peso seco ¿ya? el peso seco de la planta sin el agua ¿de qué depende la luz dentro de un invernadero? del tipo el grosor y la transmitancia del material del revestimiento muy importante acá es la transmitancia ¿ya? como les dije de toda la radiación solar de afuera ¿cuánto es lo que efectivamente pasa el material de revestimiento y llega hacia la planta? el número de capas también una de las formas de regular la temperatura y los flujos de energía dentro y fuera del invernadero es tener dos capas ¿ya? y que haya una como una capa de aire entre medio que eso también como aislante ayuda a regular los flujos de temperatura y de energía dentro y fuera del invernadero la condensación en el revestimiento la condensación de gotas de agua por ejemplo en el techo de los invernaderos también reduce la transmitancia los efectos de sombra que eso también va a ser importante a la hora de donde yo voy a instalar un invernadero idealmente por ejemplo siendo súper extrema no lo voy a instalar al lado de un edificio de 20 pisos ya que en algún momento del día va a ser sombra y por lo tanto va a disminuir la radiación que va a llegar a la planta otro factor es la forma inclinación del techo del invernadero la orientación y la latitud y la elevación en la que estoy ubicada regionalmente en relación a las formas e inclinaciones del techo voy a decir les voy a les voy a subir también un capítulo del libro por si alguien quiere leerlo formas de techo y formas de invernadero existen muchas ya muchas muchas y también están en relación con los objetivos del invernadero hay algunas que maximizan la utilización del espacio etcétera ya pero no nos vamos a entrar en eso pero si quiero por último que vean los dibujos del capítulo que les voy a enviar con respecto a la diversidad de formas de invernadero que existen y un poco por ejemplo lo que les hablaba recién en el caso de la región de Higgin que pasaría en el caso si nosotros instaláramos en la región de Higgin por ejemplo un invernadero con un recubrimiento de vidrio ya gran parte de la luz infrarroja a esas longitudes de ondas que pasa en el invernadero o que pasa a través del vidrio se acumula dentro del invernadero y por lo tanto aumenta la temperatura que es el efecto invernadero ya simplemente dicho parte también del espectro que es lo que vemos acá va a pasar en las longitudes de onda para la fotosíntesis pero en el caso de la región de Higgin esto es lo que nos preocupa ya en este caso tendríamos que buscar otro tipo de revestimiento con una transmitancia menor ya o alguna forma de disminuir la radiación que llega sobre todos los meses de verano técnicas hay y las vamos a ver en las diapositivas más adelante ya entonces vamos a ver acá un pequeño estudio como ya es la costumbre del efecto de la aplicación de la luz azul en la producción de tomate invernadero la razón de por qué se aplica luz azul es como ya vimos en la diapositiva anterior porque está dentro son las longitudes de onda que están en el espectro de absorción de la clorofila y la clorofila B acá lo que probaron los investigadores es la aplicación de distintos porcentajes de luz azul ya o sea qué porcentaje de todo el espectro que ellos están aplicando corresponde a luz azul y acá tienen un 0% 6 12 y 24% acá en el eje en el eje X está la intensidad de luz ya en micromoles y acá en el eje Y está la tasa de fotosíntesis recordemos que obviamente a medida que aumenta la tasa de luz también aumenta la fotosíntesis hasta que llega a un punto de saturación qué es lo que ven acá específicamente por ejemplo en esta línea de más arriba que es el 24% de luz azul es que obviamente aumentaron las tasas de fotosíntesis eso también debería por lo tanto coincidir con un aumento en la producción de plantas de tomate ¿ya? y efectivamente lo que ellos vieron acá tienen tienen en negro la la aplicación de luz azul acá tienen 0% estos primeros puntos de acá después tienen 6% 12% y 24% y ven que existe un aumento ya en el ahí dice final fruit dry weight o sea que es el peso seco o la biomasa de frutos existe un aumento para los porcentajes 6 y 12% de aplicación de luz azul ¿ya? acá también ven que cuando se aumenta aún más este porcentaje de luz azul disminuye la producción de frutos ¿ya? o sea por lo tanto ellos dicen que en el caso de suplementar con luz azul podría suplementarse entre un 6 y un 12% para aumentar la producción de tomate en invernadero abajo en los comentarios de esta de esta de esta diapositiva está el nombre completo de este paper por si alguien quiere leerlo ¿esto qué es lo que nos dice? nos dice que nosotros efectivamente más allá de la luz natural podemos suplementar nuestro cultivo con más luz también vimos por ejemplo que cuando nosotros trabajamos en cultivo in vitro como estos están en cámaras de crecimiento se debe suplementar con luz ¿cuál es la luz que generalmente se aplica? es los famosos tubos fluorescentes los tubos fluorescentes si bien entregan luz en el espectro visible ya de la longitud de onda del espectro visible el flujo fotónico es súper bajo recuerden que era 20 o 30 micromoles que es prácticamente nada en el caso de los invernaderos nosotros ya tenemos la luz natural que también recuerden depende de la transmitancia del material que recubre el invernadero pero dependiendo de nuestros objetivos podemos suplementar aún más el invernadero con luz también recuerden que esto depende de dónde estamos ubicados a lo mejor si instalamos un invernadero en puntarenas donde en el periodo de invierno las horas de luz son muy pocas vamos a necesitar suplementar con luz acá tenemos una tabla muy general para que después ustedes la revisen con calma de cómo nosotros podemos suplementar con luz dependiendo de nuestros objetivos por ejemplo hay una luz de tipo de fotoperiodo para regular el fotoperiodo que es luz de baja intensidad para regular la floración de cultivos que crecen en invernadero recuerden que la floración también depende del número de horas luz en el caso de que estemos produciendo plantas ornamentales luz suplementaria que es luz de intensidad moderada para aumentar la tasa de fotosíntesis como es el caso que vimos acá y ahí dice Sol Source Lightning que es como la única fuente de luz una cosa así que es luz de alta intensidad para producción indoor o sea en invernadero ya esto es cuando la radiación natural no nos alcanza es muy baja y necesitamos suplementar aún más cuál es nuestro el objetivo ya de de aplicar estos tres tipos de luz por ejemplo acá tenemos cuál es el flujo fotónico que estamos aplicando y muy importante cuál es el espectro o las longitudes de onda que vamos a aplicar formas de aplicar luz existen muchas ya es muy común encontrar este tipo de paneles que son luces LED yo les mencioné que por ejemplo un cultivo in vitro lo que más se utiliza son los tubos fluorescentes pero también podemos ocupar paneles LED que son económicos en el sentido de consumo energético puede que la inversión sea alta ya que son un poco más caros estos paneles pero eventualmente van a van a van a conllevar un beneficio económico por el aumento en la producción ya o sea esto es como todo ya yo puedo aumentar y aumentar el grado de tecnificación del vivero obviamente tengo que evaluarlo desde el punto de vista económico estos paneles LED si bien son un poco más caros pero si se fija tienen estas ampolletas de distintos colores o sea roja y azul porque están entregando luz en el espectro que es útil para las plantas en el caso de esta fotografía acá en el medio si lo ven los paneles están entre medio ya de luces como más ya del tipo fluorescente eso simplemente no es porque el panel sea como la única fuente de luz sino que también sirve para enriquecer el espectro que nosotros estamos entregando ya ahora vamos a pasar a ver el tema de la temperatura pero también quiero que recuerden que no todos estos factores ambientales están separados unos de otros ya obviamente en el caso anterior que vemos que vimos de la luz o de los niveles de luz que se puede aplicar también eso obviamente va a incidir en la temperatura que se va a acumular dentro del invernadero un pequeño repaso nuevamente en fisiología ya porque porque la fotosíntesis también depende mucho de la temperatura que es lo que tenemos acá tenemos el ciclo de calvin cierto y tenemos el ciclo de fotorespiración principalmente en el ciclo de calvin la enzima rubisco ya lo que hace es tomar el CO2 ambiental para que es el primer paso de carboxilación para que continúe el ciclo de calvin y produzca las famosas triosas fosfato que una parte se van a exportar para la síntesis de azúcar y almidón y otra parte van a continuar en el ciclo para regenerar el sustrato de la rubisco que es la ribulosa 1,5-bifosfato ya la rubisco esta enzima se llama así porque es ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa que quiere decir carboxilasa que carboxila que es lo que hace en el ciclo de calvin que es tomar el CO2 ambiental pero oxigenasa porque también se puede oxigenar o sea en vez de tomar CO2 puede tomar oxígeno cuando la rubisco toma el oxígeno por sobre el CO2 se va al ciclo de fotorespiración o también se le llama el ciclo C2 el ciclo C2 ya principalmente si se fijan acá tiene gasto de ATP por lo tanto se se considera como un gasto energético para la planta y como un proceso de que no es útil para la planta si bien la rubisco tiene estas dos posibilidades de carboxilar y oxigenar siempre va a preferir el carbono o sea el CO2 por sobre el oxígeno pero a medida que aumenta la temperatura ambiental también aumenta la fotorespiración o sea aumenta la preferencia de la rubisco del oxígeno por sobre el CO2 ya y eso es súper importante desde el punto de vista fisiológico la fotorespiración si tiene algún tiene una utilidad ya no es un por algo la planta lo tiene no es un proceso totalmente útil pero cuando sucede es en desmedro del ciclo de Calvin y por lo tanto de lo que produce azúcares para el crecimiento de la planta acá tenemos un gráfico que es bastante antiguo Perry del 1983 porque esto ya se ha estudiado desde desde que se sabe la existencia de la fotosíntesis acá tenemos la temperatura del aire que va aumentando hacia allá y acá tenemos la tasa de fotosíntesis en el eje y podemos ver que a medida que aumenta la temperatura del aire aumenta la fotorespiración y disminuye la fotosíntesis esta es una de las principales razones por las cuales es muy importante para nosotros regular la temperatura dentro del invernadero porque tiene un impacto directo en la fotosíntesis y por lo tanto en el nivel de producción de las plantas eso desde el punto de vista si no sé si estamos produciendo por ejemplo tomate o cualquier tipo de hortaliza o injerto etc también desde otro punto de vista la temperatura al igual que la luz es necesaria para que se inicien algunos procesos como el caso de la floración este es un gráfico de las temperaturas óptimas para tulipanes y para su proceso de floración ya por ejemplo esta es la temperatura que necesitan para la iniciación floral para el desarrollo floral etc ya por lo tanto si nosotros más encima estamos produciendo plantas ornamentales como flores de corte más cuidado tenemos que tener con la temperatura y esto además nos dice que nosotros tenemos que ser capaces de regular la temperatura dentro del invernadero que es lo importante acá es las necesidades específicas de la especie en este caso las especies y sobre todo las tasas de fotosíntesis o fotorespiración son súper dependientes de la especie ya cada rubisco de cada especie tiene temperaturas óptimas para trabajar generalmente cuando estamos hablando de 25 incluso ya hasta 30 grados celsius es una temperatura ya como tolerable para la mayoría de las especies pero tiene que ser aún más específica cuando estamos hablando de procesos de floración una de las cosas que yo les había mencionado anteriormente es que en un invernadero existe un flujo de energía ya calor que entra y calor también que se pierde desde el invernadero ya calor que entra por ejemplo por efecto de la radiación solar o también calor que se pierde desde desde el suelo ya de qué depende este flujo de energía del principalmente del material que recubre el invernadero de su tamaño y de las temperaturas externas y esto hay que tenerlo en consideración para saber cómo regular la temperatura y también para calcular el gasto energético en el caso por ejemplo de que yo necesite calentar mi invernadero que es una posibilidad esta es una fórmula de cómo se calcula el consumo de energía ya o sea cuánta energía yo podría necesitar para calentar mi invernadero no se asusten no les voy a pedir que calculen esto por ahora pero quiero que vean de qué depende el consumo de energía ya depende por ejemplo de la superficie del invernadero y del suelo de la temperatura requerida que yo necesito dentro del invernadero de la temperatura promedio en la noche ya que por ejemplo es la temperatura más baja ya y que por lo tanto va a influir en que disminuya la temperatura dentro del invernadero el número de horas de noche y el número de días por mes calefaccionados ya esto para calcular cuánta es la energía que yo voy a requerir por ejemplo en calentar un invernadero esto sí sería súper importante para invernaderos que se encuentren en el extremo sur del país por ejemplo en el caso de la región de Jigín sí existe por ejemplo riesgo de heladas pero ya el hecho de que existe el invernadero ya como un grado de protección ya está protegiendo las plantas de las heladas y si bien existen temperaturas bajo cero pero pueden ser menos 3 menos 2 que ya por el hecho de existir un invernadero es muy extraño que se alcancen esas temperaturas tan bajas por lo tanto en el caso de la región de Jigín no sería necesario calentar un invernadero por el contrario o sea tenemos también efectos de granizo ya pero también la estructura del invernadero debería proteger a las plantas de eso esto también es porque quiero que vean ya que todo dentro de un invernadero de cómo funciona se puede calcular de alguna manera ya se puede calcular las tasas de ventilación los flujos de temperatura el riego etcétera etcétera ya como les digo no les voy a hacer que calculen consumo en un invernadero pero es para que tengan una noción más o menos de cómo se trabaja ya eventualmente si bien existen todas estas fórmulas eventualmente y como sucede mayoritariamente esto también queda mucho al expertise de la persona que maneja el invernadero que ya eventualmente no se necesitan tantas fórmulas sino que ya con la experiencia se va ganando cierto nivel de manejo por el contrario lo que sí ocurre en la región de O'Higgins y en el clima mediterrario son las altas temperaturas en verano ya los altos niveles de radiación y la baja humedad relativa entonces generalmente más que enfocarnos en calentar un invernadero vamos a tener que enfocarnos en verano en cómo bajar la temperatura del invernadero para eso existen muchas formas ventilación la aplicación de sombra el riego por nebulización y los paneles de enfriamiento estos tres ya la ventilación la nebulización y los paneles de enfriamiento además nos ayudan a regular la humedad relativa que ustedes saben en la región de O'Higgins en verano la humedad relativa es extremadamente baja ya en el caso de la ventilación ya puede ser simplemente ventilación natural ya este tipo de de aberturas laterales ya que son literalmente ventanas se pueden construir en este tipo de invernaderos de plástico que simplemente se pone una vara ya por los lados y se sube y esto va enrollando el plástico y se abren estas aberturas laterales en los invernaderos también pueden ser aperturas esto se llama en inglés dicen flaps ya que se levantan y se bajan o por ejemplo acá hay un ejemplo de un invernadero en India ustedes saben en un clima tropical las temperaturas son bastante constantes y altas a lo largo de todo de todo el año y si se fijan acá ya el invernadero está construido con este tipo de aperturas en el techo que le permiten mayor ventilación acá tenemos un ejemplo como les decía al principio formas de invernadero y de los techos del invernadero existen muchas ya y acá también existen muchas formas de construir un invernadero considerando las condiciones ambientales que permitan mayor ventilación como en el caso de climas tropicales o climas o de climas mediterráneos en el caso específico de la región de Jigín probablemente este tipo que está acá ya de estas aberturas laterales no es no es lo único que deberíamos hacer ya porque seguiríamos teniendo igual altas altas temperaturas ya además esto obviamente también depende de la velocidad del viento ya que a veces no es mucha y también si la temperatura fuera sobrepasa los 30 grados ya dependiendo del material que yo esté cultivando adentro a lo mejor yo necesito disminuir aún más la temperatura por ejemplo donde estoy yo ahora acá en la región del vivo en el verano pueden haber 28 grados por ejemplo o ya incluso 30 es raro pero pasa y este tipo de aberturas sirve ya uno las puede levantar y inmediatamente baja la temperatura del invernadero y no se necesita ningún tipo de ventilación adicional ya pero en el caso de la región de Higgin como es tan extrema la temperatura se necesita otra forma de ventilar aún más el invernadero y además de aumentar la humedad relativa por lo tanto otras formas de ventilar aún más un invernadero es mediante la ventilación forzada ya que es la aplicación de estos ventiladores que lo que hace es sobre todo cuando si se fijan cuando están localizados como en los extremos en las paredes de los invernaderos lo que hacen es extraer el aire caliente ya esto también generalmente pueden ir acoplados a un sistema tipo timer en que yo les puedo decir que cuando alcance por ejemplo los 25 los 28 grados empiecen a funcionar para disminuir la temperatura del invernadero también lo que les mencionaba es el riego por nebulización que acá obviamente ya necesitamos un nivel mayor de tecnificación en el riego con aspersores específicos que permitan este riego por nebulización que son gotas muy finas ya generalmente cuando se aplica este riego ya que pueden ser riegos cortos de un par de minutos el objetivo no es el riego para que la planta absorba agua ya sino que el objetivo de este riego es disminuir la temperatura y aumentar la humedad relativa desde el punto de vista de absorción de agua y de transpiración de las plantas a mí me gusta mucho más que más que hablar de humedad relativa me gusta hablar de déficit de presión de vapor ya en este caso y el déficit de presión de vapor es contrario a la humedad relativa en este caso lo que estamos haciendo es disminuir el déficit de presión de vapor o sea disminuimos la presión que existe sobre la planta para que transpire ya eso vamos a hacer un pequeño repaso más adelante otra forma de disminuir la temperatura y aumentar la humedad relativa o disminuir el déficit de presión de vapor son los paneles de enfriamiento los paneles son simplemente placas de metal generalmente de aluminio por los cuales circula aire o sea perdón circula agua ya y estos paneles se enfrían ya se enfrían las placas de metal y circula agua existen dos formas de instalar estos paneles uno como dice acá es un sistema de panel y ventilador ya fan es ventilador de presión negativa ¿qué es lo que significa esto? que en un extremo del invernadero yo pongo el panel con agua que circula y en el otro extremo yo instalo el ventilador ya entonces lo que hace por una parte el panel es entregar hacia dentro del invernadero esta agua o sea esta disminuir la temperatura ¿cierto? disminuir el déficit de presión de vapor y en el otro extremo el ventilador lo que hace es sacar hacia el exterior el aire caliente la otra forma de instalarlo es a través de un sistema de panel y ventilador de presión positiva en este caso el ventilador se instala detrás del panel ya y lo que hace es empujar el aire frío hacia adentro ya y también disminuir el déficit de presión de vapor estas son los paneles de enfriamiento ya son en este caso obviamente son invernaderos bastante grandes productivos requieren un poco más de tecnología por lo tanto son más costosos pero también existen algunas formas de hacerlo un poco más económico que ya sea utilizando como este tipo como de cuerdas ya y también algún tipo de material vegetal ya yo no los he visto acá personalmente pero estos sí los he visto y pero ya son para viveros un poco más tecnificados y finalmente tenemos la instalación de sombra que simplemente es instalar esta malla rachel ya sobre el invernadero que también se utilizan mucho sobre los viveros ya para disminuir la radiación incidente por lo tanto disminuir la temperatura obvio es un sistema a lo mejor no tan eficiente como los paneles de enfriamiento pero sí mucho más económico también lo vamos a ver en el caso de los viveros más adelante que la instalación de este tipo de malla rachel se puede utilizar cuando existe probabilidad de helada en viveros ya que son abiertos y cuando uno sabe o que existe una mayor probabilidad de que venga una helada se colocan estas mallas rachel sobre el cultivo y evitan que la planta se congela ya mallas rachel existen de distintos niveles de sombra puede ser 80% de sombra 60% de sombra 40% de sombra obviamente el de 80% de sombra deja pasar muy poca luz hacia el cultivo también disminuye mucho la temperatura ya ya ahora vamos a ver un pequeño ejemplo ya para disminuir la temperatura este están evaluando un método de enfriamiento en el crecimiento producción de frutos y calidad de tomate en un clima tropical ya y lo que ellos utilizaron es tres tres tratamientos ya primero el ambiente ya que es normal cierto sin ningún tipo de intervención en el invernadero net que es la aplicación de mallas rachel como las que les mostré anteriormente y evap ya que es la aplicación de un sistema de panel de enfriamiento más ventilador que lo vimos recién entonces ellos acá tienen en el eje x tienen las semanas después del trasplante o sea el tiempo que duró el experimento y acá tienen en el eje y tienen la temperatura máxima y la humedad relativa lo más importante que se puede ver acá es por ejemplo que la aplicación de malla y el tratamiento de ambiente control tenían temperaturas 34 a 32 grados importante ver acá que la aplicación de malla aumentó en la temperatura ya eso también puede pasar en algunos climas cuando se aplica la malla no siempre disminuye la temperatura y por el contrario en el caso de la aplicación de panel más ventilador disminuyó la temperatura desde los casi 36 grados a los 27 28 grados o sea hubo una disminución significativa de la temperatura y también hubo un aumento significativo de la humedad relativa en el caso de los paneles más el ventilador lo que yo les mencionaba el déficit de presión de vapor se mantuvo muy bajo en el caso de los paneles y fue muy alto en el caso de la malla con y el ambiente natural ya esto el déficit de presión de vapor nos indica más o menos la presión que existe sobre la planta para que transpire obviamente un déficit de presión de vapor menor ya en este caso casi cercano a cero indica que existe menos presión o que existe mayor humedad relativa por lo tanto la planta va a transpirar menos ya el consumo de agua entre por ejemplo el caso de la malla y el caso de los paneles más el ventilador disminuyó también el consumo de agua precisamente por lo mismo que les comentaba yo ayer al existir en el caso de los paneles y el ventilador un menor déficit de presión de vapor la planta por lo tanto transpira menos y por lo tanto consume menos agua ¿cierto? ¿qué es lo que importa? finalmente acá tenemos también la producción el nivel de producción de de tomate si esto o sea es el fruto del tomate qué es lo que ellos encontraron que la producción a lo largo de las semanas ya en los distintos tiempos de cosecha no existían diferencias significativas entre la malla y la entre la malla y la aplicación de ventilador más paneles ya porque a la larga en el fondo eso es un poco lo que importa desde el punto de vista económico es que yo voy a aplicar este tipo de tecnología que son más costosas si y solo si yo tengo un aumento en la producción de plantas que me permite un beneficio económico a la larga ya porque puede sonar muy muy bacán el tema de los paneles y los ventiladores pero si la planta tiene muy poco o nada de efecto y sobre todo en la producción no vale la pena instalarlo ya eso es lo que uno o los que los viveristas tienen que tener en cuenta principalmente ya el tema plano triste pero así y yo les preguntaba después en clase que vemos que la aplicación de los paneles ya y el ventilador disminuye el consumo de agua que lo vimos acá y pero tiene la misma producción de fruta que el resto de los de los de los tratamientos entonces yo les preguntaba cuál es la eficiencia del uso del agua o qué pasó con la eficiencia del uso del agua me respondieron súper bien que la eficiencia del uso de agua aumenta en el caso de la aplicación de los paneles más el ventilador en el paper de la tarea 3 nosotros vimos que en ese caso la eficiencia del uso de agua se calculaba con la tasa de fotosíntesis partido por la transpiración o sea cuánta agua se gasta la planta en hacer X nivel de fotosíntesis cierto para yo poder aumentar la eficiencia del uso de agua en ese caso necesito que la planta haga más fotosíntesis con menos cantidad de agua ya esa es una de las formas de calcular la eficiencia del uso de agua pero existen muchas otras y una es como en el caso que lo hicieron en este paper es la producción de frutos por ejemplo partido por la cantidad de agua que consumieron las plantas ya y eso también se puede calcular obviamente una mayor eficiencia de uso de agua nos dice que hubo una producción de frutos mayor ya con un consumo de agua menor que es lo que pasó acá o el mismo nivel de producción con un menor consumo de agua eso es como viverista lo que se tiene que tener siempre en cuenta la eficiencia del uso del agua y sobre todo para nosotros que estamos insertos en un clima de tipo mediterráneo donde la escasez de agua es mucha y sobre todo va a ser más aún hacia el futuro ya es ser eficientes con este recurso que es súper valioso y es súper escaso la eficiencia del uso de agua no solamente visto desde el punto de vista de gasto y de consumo o no de este recurso sino que también tiene efectos en otros aspectos por ejemplo la fertilización si yo tengo plantas en maceta ya con sus sustratos y yo las fertilizo yo necesito que esa planta absorba el fertilizante ¿cierto? pero si yo fertilizo y riego en exceso lo que estoy haciendo en vez de que la planta absorbe son nutrientes que todas esas sales nutrientes o los nutrientes se percolen se laven con el agua y caigan al suelo y finalmente se infiltren hacia las aguas subterráneas y ese es un nivel de contaminación súper grande ¿ya? entonces la eficiencia del uso del agua también nos va a afectar la absorción de nutrientes en la planta que se llama la eficiencia que también ahí tenemos la eficiencia en el uso de nutrientes y también nos va a afectar los niveles de contaminación de agua subterránea también el exceso de agua o un exceso de humedad relativa en un invernadero puede generar enfermedades la aparición de muchos hongos y la aparición de por ejemplo líquenes ¿ya? o musgos en 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 la sobre el sustrato ¿ya? eso también es perjudicial para la planta lo vamos a ver más adelante ya acá nuevamente vamos a hacer un pequeño repaso en fisiología ¿ya? eh que es las diferencias de potenciales y el continuo de agua entre suelo planta y atmósfera ¿ya? eh el tema de potencial hídrico es sumamente relevante ¿ya? en fisiología y para el manejo en los viveros si no les decía en clase que si no recuerdan lo que es potencial hídrico podemos después hacer un pequeño repaso ¿ya? porque de verdad que es súper relevante eh a grandes rasgos y muy rápidamente el potencial hídrico ya es la cantidad de agua libre que existe en un sistema para hacer un trabajo ¿ya? en el caso de potencial hídrico cero ¿ya? es que eh en un sistema tenemos el agua 100% por decirlo de alguna manera libre para hacer un trabajo es el agua en su estado puro que en la naturaleza prácticamente no existe por eso siempre eh los potenciales nunca son cero ¿ya? y de ahí el potencial hídrico siempre tiene eh un valor negativo porque a medida que disminuye el agua libre para hacer un trabajo disminuye por lo tanto el potencial hídrico por ejemplo cuando se agregan sales ¿ya? eh eh existe a medida que agregamos más sales disminuye el potencial hídrico por lo tanto se va haciendo cada vez más negativo y ustedes saben las plantas eh son como las cañerías ya de la naturaleza y lo que hacen es transportar el agua ya ellas la absorben por las raíces hay un continuo de agua a través de ellas por el silema y después la planta la transpira a través de los estomas ¿ya? ¿qué es lo que lleva ese flujo de agua hacia arriba? son las diferencias de potencial y como lo vemos acá por ejemplo eh a nivel de las células de la raíz existe un potencial de menos 0.2 megapascales menos 0.6 megapascales en tallo menos 1.5 eh en a nivel foliar y en la atmósfera menos 100 megapascales ¿ya? o sea existe una disminución en el potencial hídrico a medida que voy avanzando por decirlo de alguna manera en el árbol fíjense acá que eh el nivel de potencial hídrico en la atmósfera es muy bajo menos 100 megapascales porque obviamente el agua presente es mucho menor ¿ya? eh y eso es súper importante porque nos va a determinar eh las tasas de transpiración las tasas de consumo y también tiene un efecto súper importante cuando nosotros fertilizamos y el agua que utilizamos para regar ¿ya? solo vamos a ver un poco más adelante eh cuando nosotros regulamos temperatura eh humedad relativa déficit de presión de vapor también estamos eh tenemos un efecto sobre el potencial hídrico a nivel de la atmósfera por lo tanto eso va a afectar las tasas de transpiración en las plantas ¿ya? y por lo tanto la eficiencia de uso de agua como lo vimos en la diapositiva anterior nuestro objetivo es minimizar el consumo de agua pero maximizar la producción ya sea producción de fruto producción en biomasa evitando las condiciones de estrés ¿ya? por ahora ya eso lo que es hasta ahora en invernadero no podemos disminuir tanto el consumo de agua que la planta se estrese ¿cierto? porque también ahí tiene un efecto negativo sobre el nivel de crecimiento de las plantas por lo tanto nuestro manejo de las variables ambientales va a estar o va a tener como objetivo ya un aumento en la eficiencia de uso del agua ahora otro de los factores ambientales que son importantes y que yo les decía que va a determinar finalmente si nosotros podemos instalar un vivero un invernadero o no es la disponibilidad de agua ¿ya? y nosotros tenemos que evaluar primero tanto la disponibilidad de agua si hay o no hay ¿ya? y dónde hay ¿ya? si necesito hacer un pozo si necesito o la voy a extraer de un curso de agua etcétera y la calidad del agua disponible eso es súper importante muchas veces en los viveros forestales sobre todo en los más pequeños no hacen este tipo análisis pero es vital hacer un análisis químico del agua o del agua que yo estoy utilizando para riego análisis químico me refiero a cuáles son los minerales presentes en el agua el pH y la conductividad electrolítica la presencia de enfermedades si es que hay bacterias u hongos ya esporas de hongos que cuando yo las utilice en el riego pueda enfermar a las plantas también puede existir la presencia de pequeñas semillas de maleza que yo en el agua de riego las voy a las voy a introducir en el sistema y después se me puede llenar todo de maleza y también obviamente la salubridad porque probablemente no lo van a utilizar única y exclusivamente para riego sino puede también ser utilizada para consumo humano y lamentablemente tengo que decirles que existe mucha presencia de coliformes fecales en el agua de riego a veces no se hace ningún tipo de sanitización de esas aguas y es el agua con la que se riegan las hortalizas que después nosotros nos comemos es súper importante tener ese tipo de análisis y saber exactamente el tipo de agua que nosotros estamos utilizando para regar y fertilizar nos va a determinar el esquema de fertilización ya por ejemplo si existe calcio disuelto disuelto en el agua eso va a determinar cuánto calcio yo tengo que agregar si es que yo en el agua de riego ya tengo calcio presente y la necesidad de pretratamiento si es que necesito si es que tiene una presencia excesiva de sales o de patógenos la presencia excesiva de sales como les mencionaba tiene un efecto en el potencial hídrico hídrico del agua de riego y por lo tanto un efecto directo en la absorción de agua por las raíces formas de riego existen muchas vamos a ver solamente algunas vamos a ver un poco tal vez un poco más en detalle el tema de las formas de riego en la próxima clase pero estas son las más comunes es el riego manual ya obviamente eso puede ser útil para pequeños viveros o invernaderos ya cuando son viveros muy grandes obviamente el riego manual no es muy eficiente se gasta se gasta mucha agua y también la homogeneidad de riego no es mucha o sea o no es buena en realidad porque yo necesito si yo tengo un cultivo X ya de tomate por ejemplo necesito que a todas las plantas le llegue exactamente la misma cantidad de agua para tener un cultivo homogéneo ya no siempre se logra mucho eso con el riego manual la subirrigación que es no es lo mismo que el cultivo hidropónico no es lo mismo acá las plantas están en un puede ser en un contenedor con su sustrato y abajo hay una como una capa de agua y la planta absorbe esta agua a través de capilaridad ya sube a través del sustrato por capilaridad tiene se recomienda porque el uso puede aumentar la eficiencia de uso de agua porque solamente se está absorbiendo la planta está absorbiendo solamente el agua que necesita ya el problema depende mucho también del tipo de sustrato que se utiliza pero uno de sus problemas es que si bien puede ahorrar agua en el futuro la inversión inicial para instalar este tipo de sistema es bastante costosa una de las más comunes es el riego por goteo ya estas son plantas mías de almendor que están en colchagua cada una en su maceta con su gotero yo puedo regular cuánta agua recibe por ejemplo en este caso yo tengo goteros de 2 litros por hora con el tiempo de riego yo puedo obviamente determinar la cantidad de agua que va a recibir cada planta y finalmente uno de los más comunes que es el riego por aspersión ya ahí tenemos líneas de riego y aspersores tipos de aspersores existen muchos y eso nos permite un riego bastante homogéneo siempre se necesita un nivel de tecnificación mayor ideal tener un riego automático ya que yo lo pueda programar esas son las formas de riego el riego por goteo no es muy eficiente cuando por ejemplo se tienen plantas muy pequeñas en macetas muy pequeñas o en estas bandejas donde vienen distintos contenedores ya generalmente uno de los más utilizados es el riego por aspersión vamos a ver específicamente un estudio también en tomates cultivados en invernadero para evaluar la eficiencia del uso del agua acá también hay eficiencia de uso en fertilizante pero vamos a ver eficiencia de uso de agua solamente para tomates que son subirrigados en comparación con tomates que son tratados con riego por goteo por ejemplo ¿qué es lo que encontraron acá? contrario a la creencia que el riego por subirrigación puede ser mejor que acá tienen el peso seco o sea la biomasa de raíces tallos hojas frutos y total ya y tienen en la primera columna el riego por subirrigación y el riego por goteo que es drip irrigation y ellos encontraron que diferencias significativas ya acá las diferencias significativas se ven en los valores p menores a 0.05 en raíces ya mayor biomasa de raíces en el riego por goteo mayor biomasa de hojas también en el riego por goteo y mayor biomasa total en el riego por goteo en comparación con la subirrigación contrario a la subirrigación que siempre mantiene un nivel de agua constante y es un agua que va recirculando también por lo tanto en teoría las pérdidas de agua son menores el riego por goteo o también lo que puede pasar en el riego por aspersión existen eventos de riego ciertos momentos en los cuales se aplica riego y también momentos en los cuales se aplica la fertilización ya que también le podemos decir fertiriego porque es el riego más las sales de la fertilización ya entonces son distintos a la subirrigación que es un nivel de agua constante en el riego por goteo son eventos de riego ya y estos son los distintos eventos de riego cada uno de estos pics donde se midió bueno ahí dice de solución de nutrientes porque se aplicaba fertiriego o sea el agua más las sales de la fertilización disuelta y se observó que también se gastó más agua ya por planta utilizando el riego por goteo en comparación con la subirrigación que es algo que ya más o menos se sabe de los beneficios de la subirrigación sin embargo la eficiencia del uso del agua fue mayor en el riego por goteo ya en litros por planta si es que lo vemos de litros por planta o sea de cuánta agua se gastó por planta y también en el peso de seco de las frutas o sea a pesar de que se gastó más agua ya hubo un una eficiencia dulce de agua mayor en el riego por goteo lo que se debe principalmente a que tuvo una mayor o un gran efecto en la acumulación de biomasa a nivel de frutos y a nivel de planta ya y esto es lo que yo les mencionaba de que es súper importante evaluar la mejor o la forma más eficiente de aplicar el riego ya que después los vamos a ver en el caso de viveros donde se hace el riego por aspersión distintas formas de regar y de aplicar fertilizante para aumentar la eficiencia en el uso de agua y la eficiencia en el uso de nutrientes como les había dicho al principio en el cultivo de viveros y invernaderos hay fórmulas absolutamente para todo y también podemos calcular cuánta agua va a requerir nuestro cultivo ya que también es una forma de evaluar si nosotros vamos a tener agua suficiente para poder suplir las necesidades del vivero del invernadero y esta bueno es una de las fórmulas más famosas o conocidas que es el cálculo de ET0 por el método de Pinman-Montay ya y bueno se ve una fórmula bastante larga y bastante complicada pero lo que yo quiero es que vean prácticamente de qué depende esta fórmula o de qué depende las tasas de transpiración o el cálculo de evapotranspiración por ejemplo este es la pendiente de la curva de presión vapor ya eso está en una tabla ya y depende de la principalmente de la temperatura depende también de la radiación ya del flujo de calor del suelo que dice que puede ser no considerado sobre todo en cultivo invernadero depende del viento y con eso nosotros podemos esto es lo que se utiliza generalmente para calcular la tasa de evapotranspiración en un cultivo abierto ya y también obviamente depende de como vemos ahí de la temperatura media después con este cero podemos calcular la evapotranspiración dentro del invernadero multiplicando este cero por la constante el coeficiente de cultivo ya que es una constante y existe un valor específico para cada uno de los cultivos que está previamente descrito con eso podemos calcular el requerimiento de agua diaria que es la evapotranspiración en el invernadero por un factor que es el factor de pérdida de riego que en el caso por ejemplo de riego por bocoteo es el factor de 0.03 a 0.1 porque obviamente no el 100% del agua que nosotros estamos entregando va directamente a la planta ya otra se pierde en el suelo se pierde no sé por transpiración y en el caso bueno el riego por bocoteo son los factores que o los valores en los que en los que varía ya esto está descrito para cada uno de los distintos métodos de riego y por un factor que es acrop partido por ag que es el área del suelo que está cubierta por el cultivo obviamente dentro de nuestro invernadero no tenemos el 100% del área cubierta por cultivo sino que hay espacios que son pasillos para las personas para la maquinaria etcétera etcétera y por ejemplo en un invernadero de tomate puede ser el 90% solamente que esté cubierto por cultivo de esta forma podemos calcular el requerimiento de agua diaria ya dependiendo de nuestros cultivos dependiendo de las condiciones ambientales y de cómo está distribuido el cultivo dentro del invernadero y del tipo de riego también ya de esta forma nosotros podemos tener una idea de más o menos de cuánta agua vamos a requerir para para el tema del riego y si si la tenemos o no ya esto bueno esto lo vamos a dejar hasta acá la próxima semana podemos hacer algunos cálculos de esto sobre todo por ejemplo para ver cómo varía esto en distintas condiciones ambientales pero hasta ahora esto lo vamos a dejar hasta acá o no